Solo se trata de prosperar, de prosperar Y ya tan solo me queda luchar No por supervivencia, sino por orgullo Las cosas que se van ya no vuelven Siempre se pierden entre murmullos La vida es triste y sin embargo sonrío A mi me enseñaron a combatir, anular y derrotar la tristeza Desde que yo era un crío Soy agradecido, aunque me muestra algo frío Yo sé que me cuesta sacar de dentro todo lo mío Hace tiempo que cayó al vacío Será por amor, será por amar, tal vez por amarte Será que tengo que enamorarme hasta morir por ti Y aún así acabaré por odiarte Porque así son las cosas de esta vida Y porque así funcionan Lo que nos dice la cabeza, más tarde el corazón lo traiciona Vivo buscando un porqué y la única respuesta es una pregunta Envía al cielo un socorro y me devolvió todas mis plegarias juntas Mi musa se marchó un día y desde entonces no sé de ella Te juro que prefiero la soledad antes que sufrir por la chica más bella Lo que haría el olvido ebrio entre el licor de las botellas Todos los sueños yacen rotos en el fondo de las estrellas Y estoy buscando una razón para continuar Tengo que sacar fuerzas de donde sea Y que nada ni nadie lance mi esperanza al mar Y estoy buscando una razón para continuar Tengo que ser el mejor y afronta cualquier obstáculo que en mi vida se pueda cruzar En la vida hay momentos preciosos, también hay momentos precisos Decisiones tan importantes como la decisión de tener un hijo Dame cobijo entre tus brazos, sé que me equivoco bastante Pero a veces el fundamental para rectificar y seguir adelante es más importante Respetar Y la soberbia de cuando estás solo, yo no quiero pedirte nada ¿Sabes? Tan solo quiero dártelo todo Sé valorar el tiempo, el tanto, el cuanto duele de un ser humano Esto no se paga con euros, entiendes, basta con un apretón de manos La gente se va para siempre, yo aprovecho cada segundo Porque quizás hoy sea presidente, pero mañana solo un vagabundo Entonces, ¿qué coño me queda aparte de mi espada y mi escudo? Junto el amor, con la amistad y amigos me quedan Lo siento, lo dudo, yo caminé solo en el ayer y nunca necesité compañías Unos buenos padres, el mejor hermano y una abuela la que quería Un cielo en el que antes creía, un amor sincero al que no veía Una vida corta, dura y lóbrega la cual yo no conocía Y estoy buscando una razón para continuar Tengo que sacar fuerzas de donde sea y que nada ni nadie lance mi esperanza al mar Y estoy buscando una razón para continuar Tengo que ser el mejor y afronta cualquier obstáculo que en mi vida se pueda cruzar Ha pasado ya media vida y no encuentro salidas La puerta se cierra y tu voz me intimida No soy inmortal, no lo puedo evitar Si deje de reír para que me llora Siempre tuve motivos, latidos, heridas, recuerdos partidos Y un beso lo olvido al sentido Se fue con el viento y partido en el llanto sufrido por un ser querido Todo se alargó, se marchó, se acabó, terminó la maldita esperanza Y yo aquí sin ti, sin mí, sintiendo el frío sobre la tarde del pasado Volvió, se llevó mi futuro, después escondió y no estuve seguro La felicidad y la realidad en un mismo barco que jamás partirá Tan solo soy las piedras del camino Esas que tuercen mis tobillos Las mismas que discrimino No existe ningún regalo más grande que el mañana No pienso rendirme, ahora toca salir de la cama Yo te demostraré que el fuego no siempre quema Si yo aprendí a sonreír es porque ya sentí las penas Jamás dejes tu alma en manos de un desgraciado Tal vez se pierda en el tiempo y quede presa en el pasado Pasado, 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 pasado Pringa, 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 brilla